¡Gana, Barella! ¡Gana, Panamá! ¡Vamos a vencer! ¡Para la Presidente! ¡Usar a esta ciudad una con dignidad, con fortaleza! Panamá llegó el momento, el momento de saber escoger, el momento de pensar y votar por la verdad, el momento de volver a soñar. Con Barella se atreve la gente, eso se siente, con honradez y dignidad, para la Presidente, para que progrese el país entero, ¡Gana, Barella! ¡Gana, Barella! ¡Gana, Panamá! ¡Vamos a vencer! ¡Para la Presidente! ¡Vamos juntos, panameños, a construir un nuevo camino! ¡Vamos con toda confianza, Barella es la gran esperanza! ¡Gana, Barella! ¡Gana, Panamá! ¡Vamos a vencer! ¡Para la Presidente! El panameñismo está de pie, el cambio ya está en marcha.